Camino del Canal de la Parra Camino del Canal de la Parra Camino del Canal de la Parra Rifi Roja Cuidado con las vacas A la derecha Cuidado con la vaca a la derecha que esta sin ordeña que quiero leche que se agache muy chulita Ahí va Medina Ahí va Medina